Prima de Silemán ¡Ay, mira esa marita! ¿Cuántos años? Lo que pasa es que esa persona que a mí me salió y yo no tenía dinero así que yo solo lo compré ¡Wow! ¡Oh, my God! ¡Wow! Esa latina Puede ser una modelo de todo ¡Toma de Camila, por favor! ¡Toma de todo esto de Camila! Nosotros repitíamos que era la maestra Hola, buenas noches mis queridos amigos Alex, Zulma y Camila Les estamos mandando un abrazo muy fuerte desde Xela para ustedes, los queremos mucho, los apreciamos bastante que tengan una feliz noche buena y que pasen una feliz navidad Un saludo desde aquí de Xela ¡Feliz Navidad! Con mi Lupita Con Fátima y con mi amor Noi Zulma, Alex y Camila los queremos mucho ¡Saludos desde Xela! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y que el niño Dios nazca con ustedes ¡Feliz Navidad! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Amigos! ¡Feliz Navidad! Ahora es Sábado 24 de Diciembre y yo ya vine de el trabajo Sí, me tocó trabajar Trabajé solamente 3 horas o 4 horas la verdad de 8 a 12 de la tarde Ha estado viviendo todo el día y Camilita está aquí viendo su... ¡Oh! ¡Vamos! La verdad no hemos hecho absolutamente nada porque Alex nos fue a traer y fue mi mamá y no hemos hecho comida no hemos arreglado no hemos decorado no hemos limpiado estamos súper atrasados porque todos los años toda la familia se viene la familia de nosotros se viene para la casa de nosotros y aquí nos reunimos y todos los años también bueno, desde el año pasado empezamos una tradición de que hacemos como un mural no sé cómo se dice para que los podamos tomar fotos y las fotos se vean bonitas y no la hemos empezado y eso los consume mucho tiempo con mi mamá pero gracias a Dios ella es buenísima en la cocina ella se desempeña en la cocina totalmente solita en lo que ella hace en la cocina yo arreglo o avanzo en otras cosas que necesitamos hacer o ir a comprar algunas otras cosas que a ella le hagan falta o hagan falta para decorar o arreglar o lo que sea pero no amigos les quería saludar antes de que empezáramos a o se me olvidara pero espero que ustedes la pasen súper bien con todos sus familiares y todos sus amigos lo vemos más tardecito amigos a ver cómo nos queda a todos ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Vos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ´U diction Handy Ok, le voy a poner... Uno cada uno, please. Póngaselo. Póngaselo, usted también. Mamo, tome uno. Póngaselo usted también. Ok. Aquí, tómela yo. ¿Ana? Otro. No, vamos a un mosco. Así, mira, mira. El que tenga 35 botones, ese es el ganador. Ganar la vida. Tantas horas. Ok, no pueden decir... Oiga, Feliz Navidad hasta las 12 de la noche. No pueden cruzar las manos así. Miren como las tengo. No, no pueden cruzarlas así. Ni los pies. Ni los pies. Mira, mira, mira. No, ahorita está diciendo. No lo repito. Bueno, y cuál vas con... Ok. Si hay algo... Una lenquilla. Una lenquilla. Digamos. Si yo te veo una de esas cosas, te quito. Él te quita la milla. Eso va a ser el prem. Y el que tenga más cuidado. El que tenga más aquí a las 12. El que anda. ¿Entendieron? Si. Si. ¿Entendieron? ¿No dicen Feliz Navidad? Usar los dedos. Los dedos. Hola. Amigos. Espero que estén pasando una Feliz Navidad. Junto, al lado de todos sus familiares queridos. Si, amigos. Espero que estén pasándola bien. Se estén gozando y estén todos en familia. Nosotros aquí estamos en familia. Miren a Camilita. Es lo que están ahí abajo. Si, no. Ahorita estamos aquí arriba porque Camilita está tomando su pachita de la noche. Y luego lo volvemos a bajar abajo. Pero... Si, estamos en familia y... Y si. Solo que había mucho bullo. No lo queríamos... No lo podíamos saludar. ¿Alguien en especial quiere pasar? Solo va a describir la persona y nosotros vamos a adivinar. No diga el nombre. No diga el nombre. La persona que a mí es bien... Avidable. Le encanta estar en reuniones. Yo... No deja ir a la respuesta en ninguna parte. Solo porque así hay que andar con él. ¿Quién es ese? ¿Quién creen ustedes que hacer? ¡Papá! ¡Dice conmigo! ¡No! 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 ¿Qué? Yo le salí en serio. Lo que pasa es que... Esa persona que a mí me salió y... Yo no tenía dinero. Así que yo solo le compré. La cava. ¡No! ¡No! Yo no tenía mucho dinero. ¡No! 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 Eso no se vale. ¿De qué? ¡No! 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 La papita viene bien frita, ¿no? Yo creo que el anillo era un patrónito. ¿Dónde? Si, haz la casada. Ok, a mí me tocó una persona bien, ¿cómo se dice? Como alegre. Esponjosa. Esponjosa. Sí, bien esponjadito. Pero lamentablemente la persona no está. Me tocó Anderson. Tengo que entregar el regalo de Anderson. Bueno, y su amiga secreta es un... Entre todos creo que es un... Ojalá estamos contentos ahora. Es el más feliz de estos. Es uno de los más latinos que está aquí. Julio. 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 Estres. Julio. Curzejanez. Julio. Me toca entregar otro regalo, por haberme escondido, me toca otro, pero bueno, este regalo es parte de Gannett, era su amiga secreta, y para, bueno, lo voy a describir por mí, ella lo sé, para mí es una gran mujer. Uy, ¿quién será? ¡Qué curioso! ¡Qué palabras! Le gustan mucho las bromas. Yo, Carmen. Yo, yo. Oye, ¿ustedes no? Seguimos, ¿estás bien? Nos sentimos. Como dice Alex, que no tengo ni nada, aquí te... no hay regalo. ¿Cómo estaría ahí? Sí. Porque ya no sigo hablando. Bueno, nos salió en la portana multísima, para mí es una portana... Yo tengo años de quererla. Tu hija ayuda mucho. Esa persona, para mí, ha sido más que mi hermana. No, no, no. Porque probablemente nadie me entiende quién es la portana que yo soy. ¡Soy mi abuela! ¡Aaah! 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 ¡Y la cortica rápido cae! ¡Para mí es como una mamá! ¡Aaah! ¡Yatú! 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 ¡Ya va a querer no dormirse! ¡Yatú! ¡Ya va mis sueños! Ya no veo sueños. Ok. ¡Ah! ¡Portame, Camila! ¡Yo, aquí, Guay, Guay! ¡Muy, Guay! ¡Ey, eso lo había abierto Camila! Pero ya se fue. La hora de cambiar, es que la voy a abrir. ¿No? Para... No jugué, pero... ... hice tener algo para mi gran amigo de la infancia. ¡Ah! Y que lo hicimos a cuesta que ahora es pariente de mi tía. Y es pariente de la tía Reina. Otro primo. Tenemos otro primo. Digan whisky. Ok, hoy digan cheese. Hoy digan feliz navidad. Feliz navidad. Ok. ¡Aquí feliz navidad! Ok, ok. Ok, hoy digan me estoy tomando un video. ¡Qué malo! Qué bien comportada la muchacha. Les digo whisky, dice whisky. Les digo, digan feliz navidad. ¡Feliz navidad! Ok, no, hoy de verdad les voy a tomar una de verdad. Ok, este video estaba grabando y nosotros repitiendo como que era la maestra. Me gusta grabando los rastroncitos. No, por favor! Por favor, es lo que es Camila. ¡Wow! ¿Cómo estás viendo que es ese traje? ¡Wow! ¡Abrí los mamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Abrí los mamos! ¡Oh! Es que le cambiaron, me ha dado decidido, ahorita le dio un trajecito. ¡Abrí los mamos! ¡Abrí los mamos! ¡Tenemos que estar aquí así! ¡Mira, Camila! ¿Y qué estás comiendo, mamos? ¡Mamí! ¡Wow, mamos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Oh, ya el vio! ¡Gracias, mamos! ¡Mamó! ¡Gracias, mamos! ¡Wow! ¡Mirá! 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡De quién es ese? ¡Qué parte de aquí! ¡Wow, mamos! Es su tía Janeth. ¡Oh! ¡Mam! ¡Qué lindo que ha hecho también! ¡Guau! ¡Mamu! ¡Mira! ¡Mira mal! ¡Te lo dices, Amina! ¡Para que te lleven! ¡Sus papás! ¿Quién dio ese? ¡La tía Coty! ¡Guau! ¡Mamu! ¡Te lo regaló la tía! ¡Guau! 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 ¡Mamu! ¡Mira Camila! ¿Qué hay allí, mamu? ¡Mira! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Mamu no le gusta! ¿Qué hay allí, mamu? ¡Guau! 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 ¡Tenés que ir a renovar la licencia! ¡Oh, no! ¡Guau! ¡Guau! ¡Es para que le gusta la línea, va! ¡Ese está bonito! ¡Vos lo dices! ¡Este que le dio! ¡Mira! ¡Otro! No sé, quién le dio este, no sabe. Este dice, déjame. Oh, el car... Oh. El carriestro que se lo dio Alex. El papi. ¿Y quién es Alex? El papá. El papá. El papá. El papá. Guau. 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 Me va a ir a dejar ahí, mi amor. Camila. Mira. No, mire. Ah. No. Ya han dicho. ¿Cómo no? No, ya dijimos. No, no, yo no, yo no, yo no. Ya ya dijeron. Guau. ¿Quién se lo vio? ¿Quién le dio esta mañana? Qué bonito está. Mamu, abrí ese, mira. Mira qué bonito es. El mío, ¿qué le hicieron? El truquero, el novino. No me gusta chico. ¿Qué? Mamu, abrí el tuyo, mamu. Dase. Vamos a ver. Mira, ¿qué es lo que son? Mamu. Abríselo, pues Rubén, no lo quiero abrir. ¿Qué es lo que son? No, mira, mamu. ¿O tú qué? No te vi en Oreo. Aquí está el nuevo. Traé para mí. Guau, mamu. Mira, mamu. Mira. Oh, my God. Eso te va a encantar, mamu. Mamu, mamu, dile gracias a la tía. y el papá si es que yo le dije que no comprará las hox no compré la 33ª hola muchacha qué vas a hacer? voy a destapar mi amigo secreto que le dio Camila oh si es un el príncipe chabril y usted tí? ok este me lo dio la tía Cotia, para que salga bien fino en el video, la tía Cotia la tía Cotia es ella? sí es ella ¡¿Qué te lo llamó? espérate espérate que ahorita a mí me a estar aquí 5 mil dólares y esto no es fácil lo que voy a destapar y yo como yo no tengo así yo le decía algo así y vaya tía le quedas y díganme la verdad Vamos a ver, a ver si hay misión imposible. Si no, yo te pedí porque es aquí yendo. Igual clave no te gusta. Pero es que mires a tu chachuta. Ah, sí, sopanita. Modéle, tía, modéle. Wow, tía. Sí, esa latina. Puede ser una modera de todo morón. Ya, está bueno. Me dices, Yanni. Te extrañamos, Yanni. Ah, no, la hecha del tobrino de Carmen. La prima política. Ajá, ajá. Prima política. Aquí todos somos primos. Aquí todos somos primos, como dice la prima Ruth. Wow, que lo enseñé. Wow, qué bonito está. Y le queda. Y le queda. Y le queda. Mira, mandala como yo anda. Yo, yo, yo. Y Camila. Y Camila me dio a mí. Se me regalaron nada. Y a mí tampoco. Te trajeron sin regalos. No, mañana les enseño mis regalos. Es que me dieron más por eso. Es que me lo dieron en privado. Te quiero ver. ¡Guau! 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 Sí, está bueno. ¡Guau! Eso te ve bonita así, eh. Sí. Como que fuera una falda con... ¡Guau! 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 Esos son los regalos de las... Prima, Rubén. Prima, Rubén. Coty y tía... Rima. Este... Que cuando empiece la música, empezamos a correr. Todos conocemos el juego, ¿verdad? Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, la red de cálculo. Vamos a la red de cálculo. Venga, venga, venga. ¡Venga, venga! ¡Guau! 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 De hecho cero poco tomذاco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guau! ¡Mira todo lo que te regalaron! ¡Guau! ¡Ay, qué bonito! ¿Te gusta, Mamu? ¡Guau! ¡Guau! ¡Mira, Mamu! ¡Qué bonito, Mamu! ¿Qué más te regalaron, Mamu? ¡Guau! ¡Muñequitas! ¡Guau, Mamu! ¿Pues ya los abriste todos, Mamu? ¿Están todos abiertos? ¡Guau! ¡Sí! ¡Guau! 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 Gracias por todo, amigos. Que pasen una feliz noche. En reunión con toda su familia. Espero que la pasen de maravilla. Y que puedan disfrutar de este rico banquete de este día. Saludos a todos. Dios los bendiga a todos. Y hasta el próximo video, amigos. Así que, a disfrutar la Navidad. ¡Guau! ¡Aquí vamos con los que somos tiburones! A ver. Oye, como que haga ringer mismo. A ver, Giovanna me voy a dejar salir a mí. ¡Guau, Mamu! ¡Guau! ¡Ayuda! ¡Oh!